Si acaso ves el sol y ya no brilla Si miras una flor y no hay sonrisas Si estás entre cadenas sin ser libre Jesús te dice hoy nada es imposible para mí Si acaso lloras hoy tanta tristeza Si sientes que el amor de ti se aleja Si estás entre cadenas sin ser libre Jesús te dice hoy nada es imposible para mí Habla con Cristo y dile Toma mi mano Jesús Quiero sentirte cerca mío Cambia mi vida Jesús Misericordia hoy te pido Toma mi mano Jesús Quiero sentirte cerca mío Jesús Mi amado Señor Mi amado Señor Si acaso ves el sol y ya no brilla Si miras una flor y no hay sonrisas Si estás entre cadenas sin ser libre Jesús te dice hoy nada es imposible para mí Si acaso lloras hoy nada es imposible para mí Si acaso lloras hoy tanta tristeza Si sientes que el amor de ti se aleja Si estás entre cadenas sin ser libre Si acaso lloras hoy nada es imposible para mí Jesús te dice hoy nada es imposible para mí Habla con Cristo y dile Toma mi mano Jesús Quiero sentirte cerca mío Jesús Cambia mi vida Jesús Misericordia hoy te pido Toma mi mano Jesús Quiero sentirte cerca mío Jesús Mi amado Señor Mi amado Señor Mi amado Señor Mi amado Señor Jesús Mi amado Señor Gracias por ver el video.